Y vamos a leerlo, Hechos capítulo 20, versículo del 17 en adelante. Y juntos vamos a descubrir aquí algunas cosas bien bonitas. Luego usted lo puede compartir con sus obreros, con sus líderes o con la iglesia. Porque la Biblia es como una espada de dos filos, ¿verdad? Que corta para las dos partes. Entonces, vamos a ello. Capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo del 17 en adelante. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrebatamiento, perdón, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad vosotros por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño y de nosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándolos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para reedificaros y daros herencia con todos los santificados, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie, y codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Hugo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo de que no me verán más, de que que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Qué impresionante cuánto cuánto contenido tiene este pasaje. Es tan vasto, tan impresionante, que sin duda lo vuelvo a leer, lo vuelvo a leer y me encuentro en tantas cosas tan importantes. Porque, por ejemplo, algo que no vamos a tratar es la gracia, el evangelio de la gracia, que es tan inmenso, tan bonito, tan especial. Pero aquí se trata de un tema que he escogido para nosotros, que he titulado Rindiendo cuentas en Mileto. Mileto no era un lugar tan importante dentro del recorrido del apóstol Pablo, pero sí era una parada interesante donde tuvo que quedarse por unos días y mandó a llamar a los obreros, a los pastores que estaban en Éfeso y seguramente a los que estaban alrededor. Y allí, desde el versículo 17, el apóstol Pablo se ve en la necesidad de entregar cuentas, un informe, un resumen de dar un discurso conmovedor, interesante, un discurso a los líderes encargados de las iglesias, siendo él el apóstol fundador, de repente presenta un informe. Y esto me llama la atención, me parece tan especial, tan importante. Él se da cuenta de que requiere, o se le requiere de un, de una autoridad superior a la suya, rendir cuentas, rendir cuentas. ¿Saben que algunos de ustedes tienen la buena costumbre de hacerlo? No todos, ya lo sabéis, los que no lo hacéis, y también lo sabéis los que lo hacéis. Rinden cuentas. Hay algunos que me escriben cada semana y dan, y dan cuentas. No digo que son unos mejor que otros, no, no. Sino que tienen la sana costumbre de, de informar cómo van. Y con algunos tenemos cercanía, bastante, bastante cercanía, porque, bueno, se reporta. Y con otros no sé cómo van, no sé cómo van. Y aquí encuentro que el apóstol Pablo, ya vamos a entrar en el contenido textual, pero encuentro que el apóstol Pablo se ve en la necesidad de hacerlo. Siendo el apóstol, él reúne a las personas y les entrega cuentas. Y pienso que Pablo había determinado esto porque le era saludable. Porque era necesario para él hacer un autoanálisis, un inventario personal de su trabajo, de su obra. Y no lo hizo solo esta vez, lo hizo en diferentes oportunidades. Retomaba su historia y daba cuentas de manera, de manera amplia, general. Y habló acerca de cosas que vivió, aunque pareciera que fuera así como un poco egocéntrico el asunto, o tal vez que pudiera parecer muy jactancioso, pero no era así. Tenía un espíritu humilde y fue capaz de hacerlo. Leyendo yo este pasaje y encontrando al gran apóstol, a este señor tan usado, tan poderoso, tan lleno de Dios, tan guiado por el espíritu, me sentí en necesidad de que nosotros pudiésemos tener algunas vías para poder rendir cuentas. Tener algunas fechas en rendir cuentas. En decir, ¿cómo voy? Porque me viene bien a mí y le viene bien al movimiento pastoral porque tener de alguna forma un informe, unas cuentas claras, una realidad de lo vivido, sin duda nos va a traer beneficio. Aún cuando nuestras cuentas estén en negativo, mucho más estando en positivo. O no lo sé si más o menos, pero la realidad es que cuando nos damos cuenta de nuestras cuentas, cuando sacamos cuenta de qué estamos haciendo, cuántos hay este año, cuántos hay el próximo, no es para avergonzarnos, no es para sentirnos amenos, pero tal vez es más significativo el tomar en cuenta cómo vamos para poder reaccionar y saber dónde estamos y entonces orientarnos de forma evaluativa o de manera de evaluarnos, saber hacia dónde tengo que trabajar, cómo voy este año en comparación con el otro. No nos equivoquemos. Mire, yo conozco y a lo mejor he vivido algunos años en que he tenido que decir la iglesia está llena. Sí, pero que estaba llena el año pasado. Estaba llena hace 10 años y ya estaba llena. Entonces no me cuentes. Cuento que yo soy pastor, 42 años ya, pero vale la pena decirle, hey, tu iglesia está llena o tu iglesia está vacía o tu iglesia este año. Mira, alcanzaste unos más, pero eso se sabe cuando uno saca cuentas, pero no solamente sacamos cuentas de los números. El apóstol Pablo aquí no se enseña mucho y hay algo tan bonito. Dice así, comienza. Estoy hablando del versículo 18 casi, ¿verdad? Porque dice cuando vinieron a él, les dijo vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Allí lo encontré de sacar cuenta. Aquí está. Él está haciéndose una evaluación y dice. Desde el primer día que entré en Asia y dice el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido de las acechanzas de los judíos. Ahí están nuestros tres puntos textuales para desarrollar el pensamiento de esta tarde. El primer punto textual acerca del entregar cuentas se entrega cuenta porque tengo un espíritu humilde. Vosotros sabéis, ahí miren lo que dice. Vosotros sabéis que he servido al Señor con toda humildad. ¿Cuál es la primera característica del apóstol Pablo que entrega cuentas? Es evidente, la humildad. Humildad, ¿verdad? Es esa capacidad de reconocimiento personal, de dar pie a otras personas. Humildad es ese sentido que rompe con el orgullo, con el egocentrismo que entra en la esfera del otorgar a otros de Dios. Bueno, la verdad es que mire, hablando de humildad no hay otro ejemplo más claro que el Señor Jesús. Él es nuestro modelo de humildad por excelencia. Él se anonadó, ¿verdad? La que no si es el despojarse de todo cuanto tenía, de dejar su posición de Dios y venir a la tierra a hacerse hombre, entregarse en la cruz del Calvario, predicar hasta la saciedad, romperse por nosotros. Ese sentido que inmediatamente el apóstol Pablo aquí lo asume diciendo sirviendo al Señor con toda humildad. Dentro de la humildad hay un carácter especial que es el servicio. Servicio. Él está hablando del servicio cuando ahí en el término griego aparece aparece doulos que es esclavo. Él se hizo esclavo, se hizo obediente, sujeto, atado a una responsabilidad y de eso se trata ese servicio porque lo hizo no solamente fue humilde en servir sino que sirvió con sensibilidad. Más adelante habló de lágrimas, de sentimiento, habló acerca de humillación, de momentos difíciles, de pruebas que le hicieron pasar a los judíos. Él está dolido, está afectado y está enfermo físicamente. Lo vemos en diferentes momentos del libro de los hechos como el apóstol Pablo está llevando aguijones en su carne y digo momentos de enfermedades, de traumas que ha vivido en lo físico, lo han azotado, lo han apedreado, lo han perseguido, lo han encadenado, lo han puesto en el cepo, lo han encerrado noches heladas, lo ha pasado mal. Sin embargo, él continúa sirviendo y ahora está entregando informe de eso, de lo que está pasando. Interesante poder decir en algún momento con alguna palabra cómo te va. Me gustaría saber cómo te va. Digo porque es un motivo de oración. Es bonito poder saber cómo te va de tus éxitos y de tus fracasos, de tu dolor, de tus circunstancias. Ya sé que somos muchos, a lo mejor ustedes dicen, pastor, pero si yo alguna vez he mandado algo y no me contestan porque somos muchísimos. No te preocupes. Tú haz lo que tienes que hacer. Tú haz lo que tienes que hacer. Yo buscaré la manera de ver cómo hago lo que tengo que hacer y si en algún momento no llegamos, pues nos multiplicaremos. Vamos creciendo y vamos creciendo mucho. Tranquilo, tú haz lo que tienes que hacer. Y esto es bonito y nos enseña que con humildad, con humildad, está sirviendo el apóstol Pablo con humildad, en medio de pruebas, en medio de circunstancias. Él tiene un espíritu humilde. Pero habla también, fíjense, qué cosa más bonita, sirviendo al Señor con tu humildad y con muchas lágrimas. Mire, a la humildad le agrega un segundo elemento, sensibilidad. si algo es el ministerio, es la entrega de corazón a otra gente para corregir, para amar, para apoyar. ¡Eh! Que a los hijos no se les da todo. Es duro eso, pero no se les da todo. Tú a tus hijos le das todo lo que piden. No, porque no les conviene. No se trata de que yo lloro y a mí me dan el biberón. No, se trata de que tienes unos padres que saben las circunstancias que estás atravesando y están orando por ti y están pendientes de lo que está pasando. Aún en el silencio, te aseguro que cuando Dios entre nosotros quiere obrar, pone los sentimientos en carril, en canal hacia su respuesta, hacia su consideración. Él enseñó la palabra con lágrimas. Lo dice ahí. No he, no me he limitado a dejar de enseñar todo cuanto Dios ha puesto en mi corazón para todas las cosas que he visto oportunas. Yo no he limitado mi enseñanza. Lo dice así, lo dice de esta manera. Dice, ¿dónde está? ¿Qué cosa más tremenda? ¿Cómo está cargado esto de cosas hermosas? Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido de las enseñanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Aquí está nuestra visión en Nueva Vida de hacer grupos vida en casa, ¿no? Ahí está también. No solo en la iglesia, sino en las casas. Pero bueno, a lo que me refería es que hubieron lágrimas, hubieron lágrimas. Se sensibilizó el mensaje. ¿Saben, queridos hermanos? Él enseña de manera que tiene conciencia que hay cosas que son difíciles de enseñar y cosas que son fáciles de enseñar. Y las difíciles de enseñar no se abstienen de enseñarlas. No limitó el que qué les podía parecer a los oyentes, a los obreros. Acuérdense que le está hablando a los pastores. Que hay cosas que a los pastores no les gusta escuchar o no nos gusta escuchar. Hay cosas que no queremos ser corregidos en esas cosas. Y nos revelamos. Y no nos parece bien, pero da igual. Si tengo que decirte alguna cosa, te la voy a decir para que te corrijas. Por eso necesito que de alguna manera esta tarde en España y esta mañana en América podamos tener conciencia de comunicarnos cómo voy o cómo me veo que voy o entregar informes. Ya leeremos entre línea tu necesidad. Pero lo que sí que es importante es que tú puedas decir así voy, así voy, así va la iglesia que pastoreo, así tengo las circunstancias. En esta situación estoy navegando, estoy viviendo ¿saben hermanos? Esto es tan interesante que al rendir cuenta nos va a permitir repito evaluar y ser evaluados. De esta manera tendremos la oportunidad de corregir y ser corregidos con legitimidad, con seriedad, con disposición al cambio y a la mejoría. Nosotros nos cuesta mucho preferimos a veces ausentarnos y solo celebrar porque nuestra apariencia para muchos de nosotros es muy importante. Lo que nosotros consideren que yo soy. Pero mi amigo, mi querida pastora, vale la pena abrir el corazón y reconocer que hay cosas que no hacemos tan bien. Hay cosas que necesitamos mejorar y necesitamos ser pastoreados y ayudados aunque sea a lo lejos. pero esta es la realidad nuestra. Somos gente que tiene que dar cuenta porque ¿sabe qué? Sencillamente somos obispos según este pasaje somos ancianos y somos pastores y los ancianos ¿verdad? Es una persona madura espiritualmente se le llama también en este pasaje se llama prevísteros y los obispos episcopos son vigilantes supervisores de otros y también los pastores son gente que alimenta que instruye que dirige entonces hay un dicho antiguo bíblico que dice médico cúrate a ti mismo es importante que podamos comprender lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí y llegar a una conclusión importante acerca de lo que corresponde a la humildad lo que corresponde a las lágrimas pero también no solamente humildad y lágrimas sino también pruebas pruebas sí lo dice allí dice sirviendo al señor con humildad con muchas lágrimas y pruebas ay será posible pastor si está aquí está la cosa terrible pudiera decir un venezolano o pudiera decir tal vez un ecuatoriano o un no lo sé es difícil en todas partes usted no se va a creer pero en los lugares que usted cree de los que estamos aquí representados que lo vea así como más más fácil no es tan fácil la obra hermanos créanme créanme que el trabajo del señor tiene su tiene su dificultad en todas partes créanme que es difícil pastorear primero porque por nosotros mismos y segundo porque en todas partes la cosa se vuelve compleja complicada dificultosa o sea quiero decir que predicar con sinceridad con sensibilidad que enseñar a los hermanos que vivir el pastorado en el texto bíblico con fe con verdad no es un tema fácil que esa humildad de la que la biblia nos exige implica el cumplimiento de la voluntad de dios y allí encontramos en el texto al apóstol pablo dice que no sabe cómo le va a ir en el futuro porque resulta que por todas partes le están diciendo que le vienen cadenas prisiones persecución que le viene un tiempo difícil usted se da cuenta de eso usted se da cuenta que el apóstol pablo tiene asumido que las lágrimas y el sufrimiento la prueba debe ser abrazada por quien quiere servir al señor es un tanto complicado dice ahora es aquí ligado yo en espíritu voy a jerusalén sin saber lo que allá me acontecerá solamente que por todas partes el espíritu santo me dice que voy a tener allá unos conflictos pero para allá voy para allá voy y dice algo uno de los versículos más brutales del apóstol pablo de estos que salen de la biblia saltan y nos persiguen y que no queremos a veces vivir y que no queremos asumir pero que lo necesitamos aprender y acercarme en nosotros pero de ninguna cosa dice el versículo 24 que fue que fuerte esto porque ya se lo voy a explicar pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del señor jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de dios que le parece no hago caso de nada voy para adelante porque porque los hermanos le estaban diciendo no vayas se acuerda de de pedro cuando le dijo jesús no no vayas a jerusalén no vayas el señor jesús se volteó y le dijo apártate de mí satanás que mereces toro te acuerdas saben que porque nuestro ministerio debe estar dispuesto a las pruebas al sacrificio a las lágrimas debe tener propensión debe tener inclinación a vivir lo que nos corresponde no sé en qué contradicción te hayas tú cuántas lágrimas has tenido que derramar por causa de la obra que estás haciendo en el lugar donde estás estos días nos hemos llenado de congoja por lo que sucede en Venezuela porque teníamos aspiraciones digo aspiraciones esperanzas de que la cosa cambiara política de que cambiaran las aspiraciones políticas de que pudiéramos tener un nuevo tiempo un nuevo aire y de repente ver que otra vez manipularon las elecciones hicieron todo eso y es decepcionante es decepcionante y se te dobla el corazón imagínense a nosotros que estamos fuera en este caso hace 30 años que serán los que están allí que tenían la ilusión tenían la bueno la sensación de un tiempo de mejoría y resulta que por ahora está eso frustrado por la mano del señor pero cuando pastoreamos se van y tenemos gente a nuestro alrededor y tenemos personas a quien amamos y de repente hay reveses reveses fuertes porque se rebelan porque se enredan porque se enrollan y porque lo que estábamos aspirando recibir de repente no lo tenemos o tal vez en los temas físicos en los temas del local que tanta rompecabeza es el local la silla la cosa como pagar como avanzar como construir como mudarnos como tal terreno mire esto es un tema tan duro que se te va a media vida en eso pero bienvenido al ministerio bienvenido a la obra de Dios ahí está el apóstol Pablo con humildad y dice que una de las respuestas más importantes es mantener la mirada puesta en el galardón para poder con humildad y lágrimas superar las pruebas y cumplir con el trabajo es bonito y se lo está diciendo a los a los pastores no está diciendo mire hay que trabajar con humildad con disposición a la dificultad a las pruebas pero no quiten la mano del arado trabajen con fuerza y además mantengan la mirada puesta en el galardón el galardón vendrá dice el versículo 24 que bonito que bonito dice pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo con gozo al final de la carrera que yo termine con alegría que termine habiendo cumplido mi trabajo hermano pastor pastor que terminemos satisfechos diciendo señor valió la pena vivir por esto sabe que hay gente que se frustra hay gente que termina mal que al final de los días dice quien me mandó a meterme en esto y es muy triste es muy triste muy triste muy triste o sea mire hay tantos pastores frustrados amargados que echan peste a la obra de Dios a la iglesia se quejan de la iglesia y de los hermanos es duro escuchar eso yo escucho algunos pastores mayores que dicen mira yo hubiera querido ser panadero taxista lo que sea menos pastor me trataron mal me echaron de la iglesia no me atendieron no me pagaron bien me hicieron daño le hicieron daño a mi familia usted sabe cuánta gente que yo he escuchado así el apóstol Pablo dice a fin de que yo termine mi carrera con gozo no te dejes engañar al enemigo ahora es tiempo de corregirte y sabe cómo se corrige se corrige entregando cuentas entregando cuentas de hacerlo bien de hacerlo con humildad de hacerlo con sencillez entregando cuentas de hacerlo en medio de un espíritu quebrantado sensible dispuesto al sacrificio entregando cuentas para que luego ese final sea preparado con tiempo ese final de tu ministerio a lo mejor aquí tenemos la mayoría son gente joven la mayoría son personas de edad juvenil pero sabe que pastor a lo mejor algunos ya tenemos algunos añitos y también vale la pena dar cuenta porque vale la pena escuchar y decir no mira te comparto mi experiencia nosotros no somos dueños de la absoluta verdad y nos tenemos al señor y el espíritu santo nos dirige pero pero juntos son mejores evidentemente que en la abundancia de consejo está la sabiduría ahora la cosa existe si nosotros podemos somos capaces con todas estas características de avanzar luego te cuento que para terminar hay un un asunto que dice por tanto y saben cuantas veces aparece aparece tres veces por tanto por tanto por tanto pero en el versículo 26 dice por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no rehuigo de anunciar el consejo de Dios todo el consejo de Dios otra vez otra vez el hombre insiste yo les he dedicado a todo por tanto otra vez mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre ahí tenemos las tres los tres elementos de los que hablé al principio de los que se habían reunido quienes estaban allí mírenlo con detenimiento versículo 28 dice allí mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor el cual él ganó por su propia sangre mire allí verdad que se está mencionando la labor pastoral con eficacia cuidar supervisar y alimentar nuestro trabajo pastoral compárelo también verdad de una forma espectacular mirando mirando con detalle ese versículo 26 27 verdad especialmente el 28 cuiden el rebaño ustedes son obispos y deben apacentar la iglesia que es de Dios que bonito cuidar supervisar alimentar dentro del informe que yo tengo para mí mismo y para dar a quienes estoy cuidando cómo les estoy supervisando y de qué manera estoy alimentando cuál es ese esa determinación en mi agenda de hacer ahora y por tanto dice luego en el versículo 33 34 y 35 dice algo de lo que tenemos que cuidarnos atención dice ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado antes vosotros sabéis que que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del señor Jesús que dijo más bien aventurado es dar que recibir aquí está el talón otro talón de Aquiles de los ministros de los pastores de los obreros a qué me refiero a qué me refiero mire me refiero al dinero aquí aparece el bendito tema tremendo dice vosotros sabéis que a nadie he estado codiciándole sus bienes ni quitándole sus bienes no no aquí está la cura contra la codicia de el ministerio cuál es ahí aparece en el siguiente en el versículo 35 dice más bien aventural es dar que recibir sabes cuál es la cura sembrar sembrar tienes poco siembra y el señor te va a dar más no tienes nada siembra busca los principios de la biblia y verás tienes mucho siembra más siembra más no pares de sembrar sabes por qué tienes poco porque te falta sembrar sabes por qué tienes medio porque has sembrado pero no tanto sabes por qué tienes mucho porque has sembrado mucho y el que siembra mucho debe mantener la costumbre porque va a evitar que tengas la cura contra el egocentrismo contra el mal principal de los ministros mi pregunta llevas en orden tus registros financieros estás cuidando esa parte dentro del ministerio tienes alguna persona de confianza que te ayude en ese asunto que no sea el 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 pirata barba roja que sustrae de los fondos sino que es un colaborador una persona sujeta pero en orden para que te lleve el fondo de la iglesia saben que esto es importante estos temas estos temas tan prácticos son importantes pero en el bolsillo del pastor no debería estar la finanza de la iglesia ojo con eso cuídese cuídese rinda cuenta rinda cuenta por lo menos a su supervisor a su superior a su pastor hey como lo estás haciendo te cuesta entregar cuentas pues de esto va esta tarde como vas que ganas como lo haces miren yo soy pastor y tengo tres hijas que ahora están casadas y tienen sus casas y tienen sus economías pero también viví en mi casa con una familia numerosa yo sé lo que es salir a vender a la calle para poder completar en la casa yo sé de qué va esto yo sé lo que es pastorear una iglesia de 13 personas yo sé en la provincia de Málaga en un pueblo de 14.000 habitantes señores que no estamos aquí ajenos a lo que que Nueva Vida Madrid no siempre tuvo 2.000 personas que nosotros comenzamos con un grupo pequeño y había un salario chiquito que en su momento gente que está aquí presente muy cercana me ayudó para aumentar el salario pastoral porque era difícil la cosa bienvenido al club que yo sé de qué va esto pero en medio de todo hay que ser honrados responsables y mantener una transparencia en lo que se hace digo que esto es muy saludable de lo que tienes que cuidarte cuidar tu corazón no hay que esconder nada hay que estar abiertos a lo que el Señor nos está dando y eso también es parte de la supervisión y el apóstol Pablo está entregando cuentas cuentas con humildad cuentas con un sentido de sacrificio cuentas con asumir que tiene que pasar por pruebas y cuentas en el área financiera uy ¿saben? impresionante él termina diciendo o termina el pasaje diciendo cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos entonces hubo un gran llanto de todos le querían ¿saben por qué? ¿saben? ¿qué representa este llanto de todos? le estaban echando ya de menos no se había ido él dijo que no le iban a volver a ver y la gente le quería yo me pregunto ¿cómo se puede dejar de querer a alguien que es humilde que está dispuesto al sacrificio que está dispuesto a resistir las pruebas y a superar cumpliendo la labor pastoral a alguien que es transparente en relación a sus finanzas y que se pone de rodillas porque tiene un espíritu sujeto al espíritu santo ¿quién va a dejar de querer a una persona así? ¿saben lo bonito del pasaje? me gusta mucho me gusta mucho y me gustaría que desde hoy y de manera especial pudiéramos tomar conciencia y entregar cuentas entregar cuentas aunque sea una vez al mes mandar un whatsapp todos tienen mi whatsapp pueden enviar un whatsapp con su nombre el de su esposa o su esposo el nombre de la iglesia donde estás con la dirección la asistencia de los domingos cuántas decisiones de fe tuviste si tuviste qué actividades especiales desarrollaste tuviste bautizos tuviste campamento tuviste boda ¿qué hiciste? ¿qué pasó? de especial que tú consideres digno de compartir y sobre todo cómo está tu familia cómo vas cómo te sientes en el ministerio no tiene que ser una cosa extensa yo creo que en poquito si lo tienes organizado a varios les he dicho que nosotros contamos el buen pastor cuenta cuántos vinieron no 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 seas evangel evangelástico no sé sincero ahí en la iglesia cuentan uno por uno los que entraron al primero los que entraron al segundo los que entraron al tercer los que entraron al tercer tienen un contador pero es muy fácil contar entrega cuentas es un reto que te hago entrega cuentas no es obligatorio no es obligatorio pero es saludable no no es una cosa de que si no entregas cuentas no puede no eso no 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 porque sencillamente eso tiene que nacer de ti de esta conciencia de que si el apóstol Pablo entregó cuentas de que si aquella gente estaba aprendiendo a decir cómo le iba creo que a nosotros también y nos conviene nos conviene no no Gracias.